La inasistencia o deserción escolar en nuestra región, que alcanza al 36% de los estudiantes, es un problema que ha pasado casi inadvertido frente al tráfago noticioso de los últimos días. Se trata de una situación gravísima, puesto que nuestro país, antes de la pandemia, tenía cifras cercanas al 100% de cobertura escolar. En Chile teníamos cifras, hasta antes de la pandemia, que nos decían que un 97% o un 99% prácticamente de los jóvenes en edad escolar estaban estudiando. Y hoy día tenemos cifras donde nos dicen, no, hay un tercio que nos parece que no está estudiando. Entonces, los indicadores efectivamente se nos están yendo al tacho de la basura. En nuestra región el 36% de los estudiantes está dentro de esta cifra que llamamos grave, cierto, de inasistencia. Los aprendizajes en tiempos de pandemia y más aún la participación de los estudiantes en clases fue el principal problema que se corrobora ahora con las cifras entregadas por la autoridad. No teníamos la seguridad o la certeza de que un gran grupo estaba participando realmente. Y además de saber si estaban participando, porque muchos niños estaban y estaban con las cámaras apagadas, no sabíamos qué estaba pasando realmente en la casa. Por lo tanto, efectivamente, ahí tenemos un primer problema que probablemente tenemos dos años con niveles de aprendizaje bastante malos. Todos los estudios que han salido este último tiempo y en publicaciones nos reflejan que es así. Hay diferentes situaciones, como usted lo dice, no es que un mismo niño siempre esté faltando a clase, sino que las cifras son en general, pero hay niños que han faltado sistemáticamente a clase, como hay grupos de estudiantes o cursos, cierto, que faltan en una temporada y después se recuperan, se reinsertan al aula y hay otro grupo de estudiantes que comienza a faltar. A raíz de la gravedad del problema, el gobierno presentó un plan para evitar la inasistencia escolar. El Ministerio de Educación ha dispuesto un plan de recuperación de estas trayectorias educativas y de la inserción nuevamente a la sala de clases. Para ello, la jefa provincial, cierto, tiene el mandato también de poder restablecer una conexión con los colegios, con los directivos de los colegios y también con los sostenedores para realizar un plan de revinculación de nuestros estudiantes que han estado rezagados durante este tiempo. El plan elaborado por el gobierno pretende mejorar la asistencia y la permanencia escolar, considerando que el registro de inasistencia grave creció de un 20% en el año 2019 a un 39% tras el retorno a las aulas este año debido a la pandemia.